¿Qué hiciste ahora? Estás bien tonto Esa que boludo Todos corren LOL me equivoco de runas No me saquieron las runas Ah que a** Yo me fui con electrocuta Nooo Y tampoco me puse la skin No que maluca Eso no lo jugué por la skin Que asco Estás bien Y vas a grabar esta o no la vas a grabar Ah en estudio No Y justo me fui con las runas Equivocadas y el proto igual Bueno Grábala y si perdemos La reinicio Que poco educativo eres Lovina Por si Un mal ejemplo A los trolleos que hacen No Si porque creo que si vamos a perder Llevamos runas equivocadas Si Que hace un Rammus su porco goloso Dime que provecho voy a sacar Mira ahí esta la otra Vayne Y esas son mis runas Y yo traigo otras Y aparte ella es proyecto Vayne No Ah si la vamos a perder O Aunque sea si quieres presenta el video Y decimos que estamos trolleando A ver como nos va Jeje Eh buenas Vamos a estar trolleando con el Yare Y el proto Y creo que vamos a perder minuto 15 ¿Ustedes o los otros? Pero El mínimo es el 15 No puedes antes Ese es el 15 No puedes ver Algo 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 Que se rinden Que se rinden demasiado fácil Si 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 podemos Si podemos Si podemos Pero ya cuando Render Jeje Pero Cuando ya estas por nuestros niveles O ya mas alto Ya te tocan con gente buena Que trata de ganar la partida De verdad Si porque Esos Osea Ya si podemos Y no Se rindieron De hecho En las 3 partidas Suerte que he jugado Anteriores Se han terminado rindiendo Siempre No has perdido Pobrecito Ahorita te ayudamos a ganar Jeje Yo asi de Si podemos Y no Terminan rindiendo Ya Bueno Ahorita creo que si vamos a perder Eso si te lo aseguro Jeje Pero ya no es rendirse Es que Ahí es distinto Ahí ya es perder Jeje Dime yo pa que Pa que yo esto Ah que asco Ah yo llevo el electrocuter Y me mando quejando Pero tu con un combo Puedes pokear mas Que yo De hecho con la tercera Pero igual La otra B me va a reventar Enlace Pero lo vas a ganar Tú de leerlo Yo voy a estar sufriendo No Ahí depende Quien me está Espérate A poco hay un Varus No Es un soporte Dale Dale No mentira No mentira No mentira No Entra Que Ah Y eso como me dio Que mentira No Corre perro Vete 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 Ah ya no te veo Lleva un corazon Noo Lárgate No te necesito Ah No te necesito No te necesito No te necesito Yo puedo cargarla solo Que Si Si Esa cita toda fanca Dios Que basura Ustedes partes Por que hay 3 abajo No me entiendo Igual que basura es Es que hay 3 abajo Y yo que culpa que haya 3 abajo Ah si De hecho en las 3 partes que perdí Que se rindieran Así me tocó Que iban los 5 Uy brother Uy brother Pero A donde estaba yo De matar No grabe su esto Lo vino No lo grabe No lo grabe No lo grabe No tengo el 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 Talido super Malol Me termina mal Muy mal No igual Pero Es que son 2 Son 3 Necesita un monstruo No ta llevo yo Para allá No 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 Yo lo dejaría aquí Ah mira también va Esto voy a tomar promp 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 me ayuda, ayuda corre, elimino, elimino, baja, baja, baja va a sumar a la venta de chico flash, flash no, es antes ya voy, ya voy no me mato, tranquilo tranquilo, tranquilo ah, el básico bueno corre no, no, vamos a perder vamos a perder, ya lo estoy viendo Voy a ir a Kali y me los mato ahí a todos Bueno, mínimo ya Ya hice la primer ki Tengo Tero farmeo Ay, tero farmeo, que asco eres No, voy a llorar Que Si hubiera tirado bien el flash a lo mejor y matado a los dos Si Si, es que cuando te lo dije es cuando lo tenías que tirar Si, es que no, 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 mentira Que eso siempre me pega No, está bien, bullgear Otra muerte de Yari No, 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 me salvé, soy bien pro Corre Proto, me dijo Que mentira, huevo Murió Proto Parse, esos ganchos están revolveados La animación ni siquiera da que lo agarra Ay, tres, eso es lo peor que te puede pasar en un juego Si tuviera Ignite, me meto y me mata uno Pero voy a morir antes de llegar Es como si me pegaran tres básicos de daño por segundo Mira, ahí voy de nuevo No se te acopieraban Un falso Hay un falso, ¿verdad? O sea, tira el gancho Y me da cuando no me da Y me da cuando no me da Que ni siquiera me da Pero lo peor es que sí me da Por eso sabes bien buggeada la animación. Y Lubino tratando de cargar la partida. Si. Esa es más negocito. Si. Hay que pensar con inteligencia. ¿Qué haces con 5 de farmeo? Con Lubino con 23. Irte a fecha. Si. No. Es que ellos se andan dividiendo el farmeo. Esos 3 se andan dividiendo. Ah, es que no tienen jungla. Ya sé, pero aunque sea que se hubieran subido uno. Lubino deja de mi farmeo. Perdón. Métate a jungla. Oh, que son equitos. Curre, curre, no te vienes a matar, tranquilo. Vamos. Vengalo. 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 Nada. Vengalo. Nada puedo creer este juego. Uy, mira. No te dio el gancho. Qué mentira. No, digan, favor. Salgan, salgan de ahí. Salgan de ahí, salgan de ahí. No más, sea uno. 거�drá. Que perdié reales. ¿Qué? Vale. Meteнения y pret sonidos, truco, Giustrano. Que perdió. Es que es super falso. Esquivalete. 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 adox. Esquivelete. Cabingito. ¿ nhưng? Montecho. Es muy mala idea de meterse. Acuérdate, siempre es al tirador Oye, la Bain se fue No se fue a mi Estamos en la caca Estamos en la caca Ya todos van a nivel 5 o 6 de ellos Nosotros vamos en 3 4 Ya les va en 3 Proto va en 4 Yo voy en 4 Y los demás van en 5 o 6 Ahorita me feo Y los carreo, tranqui Yo necesito sacar un poquito más de daño No, más bien para robar vida Ya, hora de farmear bien y matar A ver, ponte chido Rammus, ponte chido Ah, ya estoy chido Aunque me dan un poquito de asco Todo mal al explotó todo ¿Felicemos la línea? No, ya, ya, ya terminé No, ya terminé Ah, ya no sé a quién pegarle No, no, buena, buena No vayas, Lupina, no vayas No vayas Ahorita Ahorita la medio ganamos Cuando saque nivel 6 Aquí está Ya vino el otro ¿Eso? No, ahora se muello ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahí está, ahí, ahí ¡Ya, esa, esa, esa! ¡Uy, fumé! ¡La maté, la maté, la maté! ¡Mecánicas! Fuera de aquí Ya, ya no me le meto, ya a mi no, espera, espera Tengo curación, tengo curación Le meto, le meto No sé, no tiene ni eso El mínimo esta vez no morimos, ¿no? Ya, ya me pedí Ya me pedí, no me enteras, brother ¡No! Ahí te mueres Vamos 3 a 4 Vete, vete a la torre, la torre Ah La otra gastó flash Corre, 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 corre No pares, no, no ¡No, no, no! Fue mal, fue mal Dale, dile que me pedí Ya, me pedí Ahí ya tengo la R Ya Ya La sigo viendo mal la partida Bueno, tampoco vamos tan mal como me imaginaba Pero sí vamos perdiendo Voy a ver si la fuerza haría de llegar Es super faronear, ¿no? Esto es como 30 de farmeo para estar igual que todos No, te suben todos Pero robaron Es mejor dejar un war de control, creo que tenían un war Es como una tan bonita Dijo el Gullio ¿Lo quieres matar, pero tú? No quiero matar, pero a cambio me moriré No quiero Mejor 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 Vamos a mí Mejor 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 No Mejor 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 Te Mejor Murieron los dos. ¿Dónde lo tomaron? Esa, esa. No, pues sí. Voy ahora. Hay que ir a vos, ve a vos, ve a vos. No puedo empujar rápido. Murió. Es mi farmeo. Ay, mi farmeo. No, no. Oye, no veo mal de farmeo, eh. Ya doble el alubino de farmeo. Al minuto trece, eh. Está un poco mal, pero bueno. Te recupero. Yo soy late, pero no sé cómo voy a. Ay, dale al dragon, dale al dragon. Siento más velocidad esto aquí. Ahí está. Ahí está. Ayúdenme abajo a tirar. Bajen. No, bueno. No, no. No, no. Tiro. No, no, no. Tiro, no. Tiro, no. Ya me dio, estamos recuperando Ya voy a tirar abajo Ya me recuperé Vamos, cae No, llegó la liblan No, ya iba a tirar Para abajo ¿Puedo matar? No, mejor no Lista Ya, este no me crees No puedo ir No, no, no No, no No, no No, no Ya abajo Ese tipo no prende No No Tire full velocidad Velocidad No, vete tanquito Entra, 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 entra Alvarus, Alvarus No No, a esta, a esta No Ya eres de ese mal foco Brother Ya, estoy matando al otro Igual ya se murió ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me vi tu pantalma! Bueno, ya se murió No hubieron dos No hubieron dos No hubieron dos No llegó No llegó No llegó Mira, justo donde estaba un blue No, tiro R Trata de tirar las torres, lo vino Ya cayó Si tiras arriba, iríamos casi igual de torres No, ya vete, ya déjalo Ya no hay visión de mí Creo que, o están empujando o están subiendo No vamos, pa Yo tengo más velocidad, Delfin Si, les ayudo pronto Ahí se bajó Es la otra, es la otra Esa no es, lo vino, esa no es Venga, pero ya Te va, te va, te va Bueno, ya que se muera esto Mata ese, tirame Q No, ya se mueró, bueno, se supone que se mueró La Q, güey Ahí, necesito ayuda en top Voy, 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 voy Voy, voy a botar No compa, no lo haga, quiero R para escapar Entra o no, entra, 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 entra Por vaina, por vaina Vaina, vaina, vaina Vaina Vaina, vaina, vaina No, anda, vaina Vaina, vaina Ni esta experiencia, bro Vulo, vamos grabar a esto Si ganamos hubiera quedado épico Estoy grabando ¿Eh? ¿Estás grabando, eh? Sí, sigo grabando, sí. ¿Qué es? ¿Desde cuándo? ¿Desde el principio? Sí, desde el principio. Bueno, aquí trolleando y luego recuperándose. Pero Leon termina bien. Acabó el trolleo, hora de carrear, hora de ganar. Dragón, dragón, dragón. Sí, sí. Ya me imagino el título del video. Trolleando y carreando. ¿Ya se hicieron dragón o todavía no? Ya, ya está. Ay, casi lo rompon. No tengo mana, no manches. Tengo la puerta. Aguanta, aguanta. No, no entres, no entres, vas a morir. Este rano es loco. Ren, mira, todo este farme, Ren. No, Juan Oro no, no. Chao, mejor. Aquí me va a terminar así. Me faltaba la R 3 segundos. Murió. Uy, ya. Mecánica del drama. Ya tiene más velocidad. Están todos aquí en la jungla, claro. Hay seis, dos muertos. Arrogaré los pajaritos. No, manches. La peor partida que he tenido. Ya. Gracias. Ramos, ayúdame, ayúdame. Tradicionero. Quería usar como objeto. No, va crítico. Mira, va a criticar No, con razón me mató No manches, lo iba a matar Me parece silvo el fuerte ¿A qué? Para darle la Q ¿A quién? Le van a llegar, corre, corre perro Ya la maté Me maté a la vaina yo solito Solito, ese es mi soporte Estas runas no lidian mal a Vayne Bueno voy a tirar torres como una persona normal Que quiere ganar una partida Y hasta otra vez Bueno, que asco Que ahora exponga heridas graves o que se las ponga al morde ¿Herdas? No, 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 no Morde o no Yo ahorita me las hago Cualquiera de las tres se las puedo hacer Heridas graves Bueno, porque a cambio las heridas graves No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no las vi No rujes enfrente del enemigo Vamos, vuela, vuela Es mi momento, es mi momento Tiene guard, tiene guard Ay, si no te hubiera guard, lo hubiera metido No Vuela, vuela Vuela, vuela Va full crítico esa cosa de tres Lo vino a este momento Un momento De que, de que De robarlo Si le doy desde afuera con el Con el Sí, sí No, no, no Tienes que meterte afuera Necesitas un milagro Corre, corre, los motos Los motos Guau En un momento llego En un momento llego No, pues no llego Te jalaron de tres Te jalaron de tres lados diferentes Si Porque la jugada así estaba muy buena Pero no sé que pasó Si, porque le llegaba con la R a uno Y luego tiraba la R al otro Si, si Mínimo te matabas a dos Si Pero no sé que pasó Te jalaron antes de la R Ajá Y la cancelaron Que rayos Y la volvió a matar Venganza Uy Uy Yo tienes bajas No hay más de un cuerpo Bueno, no, mientras me voy a hacer el Dragon Voy, voy, voy Ven conmigo Curar, curar, curar No, maldito Yaren Me echó el curar ya muerto A ver Ya, espera No hay nada Tira, me tiró No, me maté a dos No Y te tiré el curar El curar bien Te veo en el más secuencia Si, había cuatro arriba Cuénes, hagas hecho Bueno, esto me dio oro bueno Necesito un estilo del infinito Alguien que suba Yo creo que te esperas a que venga Ah, después de esto que me compró, ahora Ramos, vuela, Ramos, solo tira la E, ahí la E, buena, lo vino, corre, lo vino, corre, corre, estuvo genial, bueno, bueno, ahí el Proto que se encargue, nada, me decepcionas, Proto. No, no, no me retiré, no me retiré, acá está, acá está, acá está, acá está, corre, 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 mientras me haré el cangrejo. Ah, 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 se equivoco. No, no, no. Baitea perro, baitea. No, no te metes así. No, mira aquí un aula. Me inovio las tres con Crypto. No, mira. No puedo comprar. Asesinato el Storm de mi amigo. No tengo para comprar. Pues eso empezó bastante mal, pero ya, vamos Pues ya era para que perdiéramos, por suerte vamos empatados Se estaba haciendo varón, digo, sí tuvieron Sí, ya se le hicieron Aguantar, es que los tres con crítico, men, tres Pues debiste de haberte hecho Octavio y no estás porquerido Ah, necesito velocidad, no manches, como inicié rey mal Bueno, voy, voy troll No sé por qué eres tanque, yo no aguanto Yo soy troll, men Yo soy un simple tirador normal, común y corriente y guapo Y era minuto 5, 6, ya en la otra 20 tenía 6 kills Me haré, ya, simplemente por estos dos me haré Como se me ha muerto Uy, casi mué Me mató de un músico Me mató de un músico Qué bonito, güey Tenía 1000 de vida y me dio un básico y morí Literal, literal, un básico Vayan abajo, vayan abajo No manches, no sirvo, no sirve de bien contra esos tres Estoy bien, menso Hay el mismo combo La hay, la hay, la hay ¿Cómo me mató esa cosa? A ver Pincha, es nivel 17 esa mujer Igual no tiene R No tiene R No tiene... no, no No tiene R, entra, entra, entra No, vamos a mid, a mid, a mid, a mid, corredor, lo peor es que iba en combate, uy, casi la mato, a la otra, perre, 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 no, no le puede ayudar, me voy a morir, el encargo lo vino, corre, imaginas un Teresco de un crítico pegándote, como la R del Morricayzer, dragón y dragón, maté al otro, oye, aunque no le parezca, sí meto, eh, vamos a ir, valor, mira que esos dragones, tres de fuego, una del viento y una tierra, esas cosas ya no se ven, y por el nuevo parche, no, de una actualización de esta, me dan basico el tres, mi modo, en un momento Helmet, nadie ayuda a entrar que mala clase no, no murió no, fue por tirar de la torre fue un poco work, pero no Regresa base de ilumino, me protege individual va a ser no sé si puedes proteger, creo que no no, no, no si te mata no, obviamente si, pero con cuidado no, tira un curación ven, tira un curación no, 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 no mata a Sergio no, ah, no puede te digo que si que no vaya trajan demasiado es que esa cosa, esa cosa que ves es un soporte pero va con crítico si si, por eso no tenia que ir si, me quedo con quien me diga si, apenas y por la por la W1 saldo que me da armadura no, no no, no se te fue no si, me fue la cara el inhibidor el inhibidor y en qué loco no sentirá en vigor a fuerzas corren ramón vuelo y tíralo ya mismo se muere un ángel el individuo no te dejes engañar no tienes quince segundos 5 4 3 2 1 0 corre imagina si sabéis pegando a básicos a todos el ojo el no mató la vaina y la vaina mató al 3 dijo que está bien roto ese guantasma si está bien roto en esa partida está bien troleada hay que hacernos varón hay que bien soy un dios voy 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 no está guardado ahora sí desde cuando no es casi moría men hay que ser varón hay dos muertos no es normal no es normal no es normal no me hago un rambo y ni termino pero ya viene todos tienen guardia no voy a aguantar otro combate no voy a aguantar otro combate bueno ya se la ganamos aj buena no lo provoque ¿qué es que fue eso? tranquilo provoque le pegue la AI le pegue la AI le pegue la AI ay gana la partida no sé bien que Yo los mate. Yo fui el que me hace tres saquiles. Sí, 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 la canción es. Sí, la canción es. Sí, la canción es. Un lacrível, ¿qué grabe? La canción es. Mira, empezó bastante bar prawda mal. Siguió peor. Pero mi man... Un CAS. ¿Qué mancho? Cieraron la torre 8. Ganaron por prot. bitachos por prot. Sí, y esas 13 saquiles mías? ¿Cuántos kills me hiciste? A ver Miren con electrocutarse esta ruta 20 Está subido en nivel 28 Bueno Es una suerte que hayamos ganado Sí, eh O sea, dos ibanos, tú y Proto con lunas que no eran Sí Hice 8 kills y 10 asistencias Yo no he visto, pero sí hice como 30 asistencias, bueno, como 10 y algo, pero Proto hiciste 20 asistencias Ah, en casa ¿Y yo? Sí Tú 5 Ah, que asco ya Ah, pero en kills 13 asistencias Bueno, amigos, este ha sido el video, a ver, ya despídense Este ha sido el video de hoy Bueno, nos vemos, hasta la próxima Chao, chao